A lo largo de todo el viaje estamos encontrando mucha receptividad de empresas chinas para ubicarse en Castilla-La Mancha, de entrada en el conjunto de España. Y después de los contactos que ya hemos mantenido, yo creo que muy satisfactorios con empresas del ámbito tecnológico y también del ámbito del automóvil, de la automoción y también de la nueva automoción, la de los coches eléctricos, después de esos contactos ahora nos vamos a meter de lleno en los contactos con empresas de exportación, de importación. Muchas están relacionadas con el sector de la logística y desde luego muchas con el sector agroalimentario. Más de 40 empresas vamos a tratar abordar en reuniones en estos dos próximos días. Y creo que podemos decir que tenemos a punto de conseguir y es casi muy fácil que una empresa se pueda instalar en Castilla-La Mancha, lo va a hacer en una provincia de la región, en el sector logístico y en el sector en definitiva también de la exportación. Tenemos muy avanzadas esas negociaciones y creo que probablemente nos podamos volver con la empresa en la maleta.